Tengo un uno Voy a ser del uno Cante Buen chamorro Ay, quiere medio a poco Pero que no me dé cuenta Y que nadie sepa Ven Y cuídame Pero que parezca Que me estás haciendo daño Amárrame Ay, fíjate que no te gustó Dame una mirada Y luego vuélvete lejana Y sin querer Ven, búscame y déjame Llámame pero no me hables Bésame y ahúgame Amárrame 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 Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame Ignórame Ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame el espalda Amárrame No me voy a decir la razón Amárrame Amárrame Guau Gracias Gracias Afortunadamente yo no soy juez Qué bueno Qué bueno Porque estaría yo en una En un predicamento Pero voy con el especialista Con permiso Gracias Valeria ruso por favor excelente la interpretación de el ipsing sobre todo el disfraz de natalia la furcade no 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 es natalia la furcade mon la ferd mon la ferd es me gustó los tatuajes y todo incluso que viene disfrazado de camarofo multimedios los sábados gracias ya cuando ya se van aquí al sindicato a la carne asada cuando vienen a un día de prácticas un día de prácticas este sí pues juan es no se disfraza si mucho muy padre pero este por lo menos por lo menos yo tengo la camisa negra la camisa negra y hijos estamos empezando el ser sincero no lo que tú seas sincero soy sincero le voy a poner un 8 gracias el hitler y la cara y la cara y la cara hitler de gato pardo de las de los realities mira mi estimado ruso yo no sé si los compromisos los compromisos que has adquirido últimamente en radio no te permitieron enfocarte al 100 en siquiera el juez no sé si esos compromisos te han desviado la atención o han hecho que pierdas el enfoque porque ni siquiera tuviste el tiempo de aprenderte la canción cosa que tu compañera se tomó la molestia es una de calidad sino a tu compañera que no estuvo usando el micrófono para escoger el hecho de que no se sabía la canción a valeria no tengo más que felicitarla vienes excelente de mon la fuerte en tu caso es un buen chiste lo tenía preparado la cable quiere que le baje quiere que le baje porque no está bien está bien acábalo gas claro acábatelo que se llama creo que tenemos tanto tú como yo ruso y todos los que estamos en esta familia de multimedios que estar en sintonía de lo que esperan nuestros jefes con el reto que representa entrar al valle de méxico y al alcance que vamos a obtener como televisora y este crecimiento a mí yo en serio sinceramente no sé ni qué estás haciendo porque la ropa que traes no está ni acorde a lo que hizo tu compañera que se tomó se tomó la molestia de producirse con tatuajes me fui a tatuar todo el brazo vea nada más parece mona pero ella es mi compañera y lo hizo digno de este escenario no dignificaste el acto no no lo dignificaste no le pusiste lo que hace falta te vi saliendo a las tres de radio supongo ibas a comer señor no sé no sé todavía no termina y todavía no todavía no ni califica no todavía no sabe cuál es cuál es la calificación de 10 a 0 amigo mío es en pareja o es solo a ruso en pareja en pareja perdóname valeria no te preocupes te ofrezco una sincera disculpa pero en este caso mi calificación sería de 5 8 y 3 gracias por eso ruso es 13 y 5 son 13 5 por favor te pido que no te me acerques en una semana dos no te me acerques estoy muy decepcionado de ti yo que tú no me reiría porque si fue la verdad no me hables no me hables como morfi dame mi espacio una semana solo no te me acerques estudia el video toda la madrugada y es toda la vestimenta que traía el señor Juanes si a ver Marcelo le da un 5 ya nos estamos poniendo así yo me voy sobre un 3 en lugar de 13 8 8 le quitaron modificar las calificaciones wow no definitivamente discúlpanos valeria sabíamos perfectamente que tú eres una persona profesional lástima de color que le tocó a este pulano de veras no te preocupes machito gracias ni modo puede pasar tengo la camisa negra ojalá tuvieras vergüenza no la camisa fíjate a dónde van es por allá la salida como los perdedores allá gracias valeria qué vergüenza ruso de veras